de las cámaras de videovigilancia. También actúa, bienvenido. Gracias. Hola, Alejandra, muy buenas tardes. Hola, Andri, muy buenas tardes. ¿Dónde está usted? Ahí en casa, buenas tardes. Mire, qué gusto de saludarle. ¿Sabe que siempre le hemos dicho que en seguridad la prevención realmente es precisamente el éxito? Y hoy, algo tan simple, que se recuerdan que hace pocos días hablábamos del CCTV, cámaras de circuito cerrado de televisión. Esta gente, estos ladrones captados en un negocio de la Zona 16, cuando evidenciaron que estaban siendo grabados por las cámaras, pues sencillamente dejaron de robar. Lamentablemente, esta otra grabación que estamos viendo acá no es la de la Zona 16, esta es la de Quetzaltenango. Aquí sí robaron. Eso lo dice que pasa en todos lados. Sí, pero miren, lo tremendo de esto, quedó bien perfectamente determinada la cara de las personas. Personas, ¿verdad? Y no, qué increíble, Talamonti. Terrible. Es que está como si nada pasara, ¿no? A plena luz del día y todo. Ahora, Talamonti, hablábamos hace unos cuatro programas por ahí de las cámaras de videovigilancia. Correcto. Y tú me mencionabas que no era ni siquiera tan caro, ¿no? Podrías un poco ampliar el tema de eso, porque obviamente la evidencia la ponen ellas, ¿no? Miren, esto es muy importante, por favor, Alejandra, André y televidentes. Cuando uno habla de las cámaras de CCTV, este es el de la Zona 16. Mira, cuéntanos esto, mi amor. Estos son los sujetos que entraron a robar a este negocio de la Zona 16, pero se dan cuenta que están siendo videograbados, así que se hacen, vean, vean, se hacen los locos completamente como quien dice, ay, no, yo mejor no hago nada, ¿qué hago? ¿Me voy? Ya, sí, chao, y se van. Las cámaras de seguridad fueron la mejor seguridad en este caso. Les comento a los hijos, bravo, 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 bravo. Claro, es prevención, no había visto. Prevención. Ahora, les digo... Que no siempre funciona de la misma manera, no siempre se logra repeler cómo se hace acá, quizás se sintieron evidenciados y pues... Su rostro, ¿verdad? Claro, el rostro que queda grabado y pues ahora es público y ustedes lo pueden ver y lo tienen en pantalla, sin embargo, no siempre es así, hemos visto incluso cuando asesinan a personas bajo una cámara de seguridad en la calle, entonces quizás no impacte de la misma forma o dependerá de la manera de cada grupo de operar. Alejandra, no siempre impacta de la misma manera, pero sí es bueno. Quiero recalcar que toda medida de seguridad que va a ser de prevención va a ser positiva. Para no dejar en el aire también la pregunta que había hecho Andri, un circuito cerrado de televisión, dependiendo la calidad, obviamente, y la cantidad de cámaras que usted vaya a instalar, más o menos unos 3 mil a 5 mil quetzales y usted lo puede ver hasta desde su teléfono. Como dice Alejandra, no siempre va a funcionar, pero en esta ocasión los señores, estos ladrones, por decirle señores, de alguna manera se dieron cuenta de lo que estaban haciendo y dijeron oh, oh, mejor nos vamos, así no hay ninguna evidencia, pero resulta que como existe la tentativa, la evidencia aquí queda. Y en el otro caso, en el de Shell, a donde sí robaron, los rostros quedaron perfectamente definidos y grabados. Entonces, yo creo que sí es bueno hacer esa inversión en seguridad. ¿Cómo es bueno hacer la inversión en seguridad, por ejemplo, más que en una alarma? Porque una alarma es un ruido, pero te desconectan la electricidad y la alarma deja de funcionar, por ejemplo. Por supuesto. Y eso es tan fácil, eso es tan fácil, ¿no? Cortar el suministro de energía eléctrica a una casa y la alarma se queda afuera. Ahora, Talamonti, ¿qué les espera a estos ladrones? Porque penalmente, el proceso penal no es tan rígido con una, digamos, con un video, ¿no? Con una muestra de video, no es como una prueba contundente. Cuando volvamos a ver las imágenes, ustedes se van a dar cuenta de una situación. Hay dos sujetos en este tema. Estas son las de Quetzaltenango, pero cuando veamos el de la zona 16, hay dos sujetos. Uno que viene de color verde y el otro el de la gorra, ¿no? El de la gorra es el que se da cuenta de las cámaras. Pero el de color verde, ustedes vean la mano derecha. Lo que yo logro evidenciar ahí, puede ser que me esté equivocando, es que hay un arma, una pistola. Entonces, eso ya queda como un robo, como una tentativa de robo. Hay una diferencia... Vean, ese sujeto, el de verde, miren, en la mano, y ahí se la está guardando, nuevamente, el arma. Entonces, la situación aquí es que la pena puede llegar hasta los 12 años de operación de libertad. Que no lo consumaron es otra cosa, pero que lo trataron de hacer, eso es innegable. Vuelve ahí a mostrar el arma. En este momento se va a levantar la camisa. Así es, para mostrar el arma. Saca el arma de nuevo y la señorita señala hacia arriba. Este es un robo en grado de tentativa, porque ya no se consumó. Un intento de robo. Así es. ¿Por qué robo y no hurto? Porque en los dos se quitan las cosas, pero en el robo hay violencia. Y aquí la violencia fue mostrar el arma, sencillamente. Entonces, la pena... 12 años de prisión. Hasta 12 años de prisión. Ahora cambiemos el escenario. Si ellos no se percatan que hay una cámara de seguridad y solicitan a la persona que haga entrega del dinero que pueda tener ahí, ¿de qué manera puede actuar? ¿Cómo actuar en ese momento? ¿Entrega la cantidad total? Ah, muy bien. ¿Qué reacción es la mejor? Eventualmente nos preparamos para un incidente así, aunque en el momento actuemos completamente distinto. Pero es bueno saber cómo se debería actuar. En ese instante, Alejandra, como estas personas, como por ejemplo, la cajera de ese negocio de Zona 16, que la salvó la cámara, ¿no? Y que guarda la calma. Y guardan la calma. Eso es lo que hay que hacer, guardar la calma. ¿Qué quieres? ¿El dinero? Aquí está. ¿Qué quieres? ¿Este aparato? Aquí está. ¿Qué quieres? ¿El negocio entero? Aquí está. Porque si no, a cambio, lo que vas a sufrir mínimo es una herida. Pero generalmente, con una pistola a esa distancia, en un disparo a quemarropa, es muy probable que puedas sufrir la muerte. Entonces... Mira cómo guarda la calma, te la monto. Sí, no. Existe un poquito la conducta de ella. La verdad que la conducta de la cajera, llamémosle así, vendedora o lo que sea, fue muy buena. No sé qué es lo que estén intercambiando, pero sí sé que el sujeto de la gorra... abrir la caja donde está el dinero. Sí, pero si se dieron cuenta, el sujeto de la gorra vio para arriba un momento y fue cuando señaló, ¡uh, hay cámara! Y es cuando algo platican, no sé qué habrán dicho, y se van. Sin embargo, la actitud de ella de no gritar, de no salir corriendo, despavorida, fue la adecuada. ¿Por qué? Porque en el momento, como decía Alejandra, cuando tú eres copado y cooptado, lo mejor es guardar la calma y decirle, tranquilos, voy a hacer esto, voy a hacer lo otro, les voy a entregar lo que ustedes necesitan. Y posteriormente denunciar. Y posteriormente denunciar. Una denuncia pública debe ir respaldada de una denuncia del Ministerio Público. ¿Me corrige por favor? No, no, absolutamente. Lo primero, en un momento de caos como esto, guardar la calma. Lo segundo, si el robo, lo que sea, se consuma, la denuncia. Y aunque no se consume, como en este caso, la denuncia debe ir, ¿verdad? Porque aquí hay una prueba madre que es este video y que es el video de Sheila. Y aparte, la testimonial que también va a ser bien clara, ¿verdad? Talamonti, de 1 a 10 como medio de prueba, tú has dicho, hay una prueba madre que es el video. De 1 a 10, ¿cuánto el juez valora un video como medio de prueba? Ha costado muchísimo en el sistema penal guatemalteco que esto sea aceptado, hay que decirlo. Sin embargo, como los videos y las cámaras también han mejorado muchísimo. Si ustedes se pueden dar cuenta en cualquiera de estos dos ejemplos, es irrefutable y podemos reconocer bastante la prueba. La cara, ahora ya se acepta más como medio de prueba. Y se recordarán ustedes otros casos, ¿verdad? Como aquellos intentos de asalto a veces que pasan y otras situaciones en las cuales los videos han sido la prueba reina. Pero, eso sí, esto debe ser refutado también de alguna manera y debe ser potencializado por lo que decía Alejandra, la denuncia y la presentación ahí ante el juez competente decirle, sí, estos dos son los señores que quisieron asaltar. Yone Talamonti durante su participación mencionaba que toda inversión que fuera enfocada en temas de seguridad valía la pena. Todo era preventivo. Esto vale la pena para recalcarlo a los guatemaltecos, sobre todo a quienes tienen duda de adquirir un seguro, de adquirir un sistema de cámaras, de circuito cerrado, en fin. Me despido con esto. Todo lo que signifique prevención en materia de seguridad vale la pena. Es más, algo tan simple como tener usted, por ejemplo, un pasador, vale la pena o tener doble llave en su puerta, vale la pena. Eso sí, utilícelo porque ¿de qué le sirve una alarma apagada? ¿De qué le sirve una cámara si no está conectada? ¿De qué le sirve una doble llave, un pasador, una reja si no está puesta? Ojo, ojo con eso. La prevención las 24 horas del día. Talamonti, gracias por tu análisis. Cuando vemos las imágenes de la zona 16, lo que hay es una pantalla, un televisor que está, la cámara que los está captando a ellos está poniendo la misma imagen de ellos y ahí es donde se dan cuenta que están siendo grabados. O sea, también, aparte de las cámaras, esta pantalla ayudaría mucho. Y ahora es económico. Es económico. A las 9 de la noche puede ver a Julio Talamonti y usted aquí en TN23.